¿Qué onda amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro videito más. En esta ocasión te voy a mostrar, o como ya viste en el título, cómo podemos evitar lo que es el arco eléctrico en la parte de nuestras bujías de nuestro carro. Es muy sencillo, es muy fácil cómo hacerlo. Lo podemos hacer con una grasa dieléctrica que se vende especialmente... Bueno, yo la encontré en AutoZone. No es propaganda, ojalá fuera bueno que me lo pagaran, pero bueno, no lo es. Si esa grasa la encuentras en AutoZone, yo ahí lo adquirí, me costó 15 pesitos, rinde para 8 bujías. Y te evita lo que es el arco eléctrico. Ahorita te voy a mostrar más adelante, te voy a poner unas imágenes que es el arco. En mi caso, pues mi carro no lo sufre, yo se lo puse cuando cambié lo que son las bujías, cuando hice el cambio de bujías. Se lo adapté, le puse lo que es la grasa dieléctrica. Esa grasa pues evita que nuestro carro se atore lo que es la bota del cable de la bujía. Evita lo que es que le entre humedad, y sobre todo evita lo que es el arco. Si es la primera vez que quieres ver alguno de mis videos, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Sin más que decir, ¡vamos a darle! Pues bueno amigos, este es el protector de la bota del cable de bujías. Con esto podemos evitar que lo que es el arco se genere arcos en lo que es el cable de nuestras bujías. Ya que muchas veces lo que es en la sección de las bujías, vemos chispas saltando, de hecho de noche se ve más. Donde se ven las chispitas saltando. Sí, por aquí voy a colocar unas imágenes como las que se ven, no son los arcos que se provocan de noche cuando tú lo notas más. Y para poder evitar este tipo de arco, vamos a usar lo que es grasa para bujía eléctrica. Esto lo encuentras tú en AutoZone, cuesta $15 pesos, así me costó $15 pesos en AutoZone. En cualquier AutoZone lo puedes buscar. Lo pides como protector de la bota del cable de bujías. Y ahí como notas, dice que evita lo que es la bota del cable de bujías, no se atore, impide que entre la humedad y evita la formación de arcos eléctricos. La forma de aplicarlo pues es muy fácil. Lo que es este, este sobracito rinde para 8 bujías. Es fácil, solamente quitamos lo que es el protector del cable de bujías. Entonces, lo que es en esta zona, le metemos un poquito de grasa, lo que es ahí, lo insertamos a la bujía y empezamos a hacer giros para que se vaya formando alrededor de todo el cable. Yo no lo voy a aplicar porque obviamente ya lo apliqué anteriormente, pero con esto te aseguro de que vas a evitar que en tu carro pues haya arcos, se provoquen arcos. Lo que es en las cables, en las bujías, como te digo, lo colocas en la bota, lo que es en esta zona, colocas un poquito, lo aplicas a la bujía, le das giro para que se empañe toda la bujía. Y así evitamos que entre humedad, evitamos lo que es la bota se atore, y sobre todo evitamos lo que es el arco. Como te comento, eso lo puedes encontrar en cualquier autosom, o puedes preguntar en la refaccionaria si lo venden, lo que es el protector de la bota de cable de bujías. Es una grasa dieléctrica, es muy bueno, como te digo, este sobrecito te rinde para 8 bujías, lo puedes usar en cualquier carro. Pues bueno, vamos a dejar hasta aquí este video, espero pues que te haya servido esa información, que te haya gustado. Si es la primera vez que ves alguno de mis videos, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Si uno me sigue en mis redes sociales, aquí van a estar apareciendo, comenta que tal te pareció, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!